Esto es un linchamiento político, periodístico, deportivo, de cualquier punto de vista que lo querrás ver, pero que me lleven de incitar violencia, que es del suelo, al asesinato, bueno, en este caso, incitares al cielo, asesinato, irme al infierno, no, disculpenme, esto se les pasó la mano, yo creo que se les pasó la mano, Pirulo lo sigue mucha gente, bueno, he firmado autógrafos aquí mismo, anoche, a policías, él le consta, cuando un policía me dice, te puedo tomar una foto para mí, para mí, para tenerte recuerdo, con mucho gusto, gracias, y entonces, algunos toman a mal que yo diga que cuando salga de este problema, porque no soy asesino, no soy asesino, y voy a salir más temprano que tarde, voy a ser el mismo o más grande de Pirulo que soy hoy, a mí no me van a callar, a mí no me van a callar, olvídense, a mí no me van a callar, pero yo que creo en el espiritismo, ni muertos van a callar a Pirulo, ya de hecho hay un movimiento que se llama el Pirulismo, del cual me siento muy agradecido con la gente, con el pueblo que sabe reconocer el valor, esto es todo por el amor, al escudo que siempre cargo, al escudo del Club Municipal.